Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar del Pritzker 2001, que son Herzog y de Meurum, que ya sabéis que son, os he hablado en otra ocasión, para que no lo sepan o no lo hayáis oído nunca, son un par de arquitectos que nacen en 1950, que nacen en Basilea, en Basel, a escasos metros, estudian casi cerca y después arquitectura estudian juntos y se van a Zürich, a la Escuela Técnica de Arquitectura de Zürich y después deciden, digamos, asociarse y desde muy prontito se hacen famosos. Ellos dicen que son hijos de su tiempo, como todo hijo de vecino, lo que más les fascina de todos los profesores, con diferencia, fue Aldo Rossi, porque a Aldo Rossi muchísima gente lo admira y dentro de lo que son los artistas, le fascina también, ¿cómo se llama? Joseph Beuys. Bueno, Aldo Rossi dice que cuando son estudiantes y tal, les dice, miren, olvídese de la sociología, de la antropología y por favor, céntrese que la arquitectura es solo arquitectura y ustedes pueden cambiar lo que quieran, el mundo, lo que sea, pero solo con arquitectura. Dice, simplemente no ubica. Y dice que le dio una serie de parámetros que como arquitecto y como ser humano lo mejoraron. Dice que es totalmente, tanto Gersos como de Meurón son admiradores de Aldo Rossi, que fue su profesor. Algún día hablaré de él más despacio. ¿Qué puedo decir? Pues que yo ya he hablado de ello, voy a hacer como un recordatorio. He estado leyendo otro artículo, sobre todo de Metálocos o Metálocos, de diferentes proyectos que han tenido después. Yo he hablado de la Tate Modern Gallery, he hablado de la renovación que hace la Tate Modern Gallery, que después he hecho una ampliación que se llama Tanks, tanques, porque era una, ¿cómo se llama? Una central, se proporcionaba luz y energía a todo Londres, ¿no? Y entonces tenía unos tanques, la Tate Modern Gallery, aparte de famosísima, se ha quedado pequeña. Y entonces la ampliación se la han vuelto. Fue tal el éxito de millones de personas que han ido a verla, de todo el mundo, que se la han vuelto a encargar a estos dos arquitectos. Y entonces han tomado lo que son los tanques, lo han mantenido bastante, de su antigua apariencia, los tanques tienen como 30 metros y 7 metros de altura, estaban llenos de gasoil, porque, digamos, esta central térmica lo que hacía era abastecer hasta el año 81, abastecer de luz y de energía la ciudad de Londres. Lo que pasa es que se quedó antigua y se quedó obsoleta totalmente. Y ellos lo que han hecho ha sido reconvertir, no sé si se dice Riverside, no me acuerdo, River Bank o algo así, Bank es orilla también en inglés, no me acuerdo, tiene un nombre así, y bueno, ya he hablado de eso, de la Tec Modern Gallery, de la cabina ferroviaria que hacen en Basel, en Basilea, y después de la serie de edificios que hacen para Rícola. Rícola es, digamos, una cadena, y entonces en 1980 y tanto, cuando ellos están empezando, hacen un edificio, digamos, hacen un proyecto maravilloso, y entonces el dueño de la empresa, pues han seguido trabajando para él bastante tiempo. Ahora mismo, Gerso y Temeuros tendrán 71 años, supongo, sí, 71 para 72, no lo sé, estamos 71, creo, y bueno, ahora mismo su empresa ya son tres personas más, son cinco, ahora os diré los nombres, y además de eso hay como 350 asociados, tienen oficinas en San Francisco, en Nueva York, no sé, tienen oficinas en Medio Mundo, y tienen oficinas, la verdad, tienen una casa, ahora os lo contaré, tienen una casa en Tenerife, han trabajado bastante para España, bastante, han llevado varios proyectos, pero proyectos muy magnos, y de concursos que han ganado, esto que oí es mi perro que está destrozando una botella de agua, están todos dormidos, y cuando chufo esto se despiertan, yo no sé qué desgracia, bueno, y después se hace famoso en Estados Unidos, en California, con la bodega Dominus, que también he hablado de ellas, pero bueno, voy a hacer un repaso así, un poco por encima, he de contaros una cosa, sabéis que otra vez he comentado que está el Serpentine, que es una, creo que es una galería, que tiene en el Cushington Garden, que dicen los ingleses, hace como una arquitectura efímera, que muchas veces se deja, no es tan efímera, o muchas veces la compran, entonces ellos llaman, se lo proponen a Herzog y del Morón, esto da publicidad mundial, y que después la han copiado Melbourne, o sea, la han copiado a otros sitios, son pabellones que pueden ser desmontados, se pueden dejar o pueden ser comprados, en el caso de Herzog, un privado en particular lo compró, después de estar realizado, muy bonito, entonces ellos llaman al Ai Weiwei, que fue el que colaboró con ellos, en el, ¿cómo se llama?, en el estadio de, ese del nido de pájaro, del nido de huevo, en Pekín, cuando hubo los Juegos Olímpicos, lo hicieron Herzog de Meuró y Ai Weiwei, que es un artista chino, que la han boicoteado mucho, y que al final vive en el extranjero, bueno, y entonces lo llamaron, entonces es genial, Ai Weiwei simplemente es genial, entonces decidieron hacer, en vez de un pabellón, porque ya hay pabellones maravillosos, de arquitectos maravillosos, y allí se hacen maratones, creo que es en verano, se hacen maratón de poesía, maratón de música, maratón de no sé qué, entonces son maratones, maratones culturales, maratón de lectura, tal, entonces ellos decidieron hacer, un pabellón que era, un subterráneo, muy bonito, con una escalera de caracol, que recorría los pabellones, por debajo, cada pabellón, estaba recubierto de corcho, y entonces, cada vez que había, como un poste, y no sé qué, estabas pasando, por debajo de un pabellón, y después, digamos, la parte central estaba, mostraba el agua, que hay a poca altura, de Londres, de la lluvia, de no sé qué, bueno, y una cosa graciosísima, y muy bonita, muy original, y se la compraron, se lo compré un particular, la pieza, y yo me he quedado alucinando, y después, he visto también, un proyecto, que tiene un guiño con eso, que yo creo que era una idea, de Ai Wei Wei, porque, Ai Wei Wei, son artistas, ellos colaboran con artistas, y entonces, le mandan, uno de los últimos proyectos, porque tienen muchísimos proyectos, le mandan en Suiza, le encargan, le mandan, hay que cateta que estoy hablando, le encargan un proyecto, en el cual, es una iglesia de autopista, yo eso no lo había visto nunca, pero puede rezar cualquiera, puede rezar cualquiera, de cualquier religión, ahí no hay Cristo, ni Corán, no hay nada, simplemente, es un lugar, donde cualquiera puede parar sin rezar, tiene espacios, espacios muy bonitos, muy poéticos, y entonces, deciden hacerlo, bajo de la autopista, y digo yo, esto tiene que ver con lo que hicieron, con la Ui Wei, para evitar el ruido de la autopista, y entonces, lo hace, en un paso que hay, desde San Bernardino, al Tichino, porque ya sabéis, que Suiza es muy pequeñita, pero tiene, la zona de Basilea, que es alemana, después tiene, la zona de Ginebra, y todo esto, que es francófona, y de hecho, de Meurón es francófono, y Herzog, es germano, y después, está el Tichino, que hablan italiano, y todo esto, viven en un mismo sitio, y después una cuarta lengua, pero no me acuerdo cómo se llama, bueno, pero los alemanes dicen que el acento alemán suizo es muy particular, y los franceses también dicen que el acento ginebrino también es muy particular, bueno, el caso es caso en la iglesia, y entonces, esta iglesia, digamos, la toman en un lugar, en una autopista, y entonces, tiene como un puentecito, y te metes bajo tierra, y entonces, tienen como claraboya, y entradas de luz indirectas, de tal forma, que si te quieres parar, y no quieres rezar, porque no eres creyente, sino sencillamente, te quieres relajar, hay un lugar, que te induce a la espiritualidad, me ha parecido de bonito, de buen gusto, ellos dicen, que no querían hacer, un lugar kirch, de mezclar, Cristo, no sé cuánto, yo qué sé, los soroástricos, los budistas, los musulmanes, los cristianos, querían hacer un lugar, de espiritualidad, donde cualquiera se pudiera bajar, mirar el paisaje, sentir, sentir, pero para eso necesitaba, que no se oyera la autopista, sentir sus pasos, sentir la respiración, sentirse en paz, consigo mismo, y es lo que hacen, y hacen un proyecto precioso, qué más cosas he visto, he visto también, un proyecto que hacen, en Burdeo, un campo de fútbol, preciosísimo, porque claro, todo esto es después del Pritzker, el Pritzker es al principio del 2000, creo que es en el 2001, y estoy hablando ahora mismo, de 2015, 2018, y después, hay un proyecto que he visto también, había como 80 y tantos proyectos, no he podido verlos todos, evidentemente, porque si no, hubiera podido estar hablando aquí, hora y hora, hay un proyecto también en París, en París resulta que en un momento dado, se ponen todas las fuerzas políticas de acuerdo, para que no se hagan, rascacielos, en la zona, digamos, del centro de París, porque si no, la van a desvirtuar, porque París ya sabéis que, fue una ciudad muy moderna, en el siglo XIX, donde se hizo un urbanismo, que se exportó al resto de Europa, y al resto del mundo, y entonces claro, en el momento que una calle, que eso pasa en mi ciudad, que la barrieron los 70, que tiene un trazado oriental, con calles angostas, y de pronto le han metido, unas torres gigantescas, y entonces, la han hecho oscura, o sea, la han desvirtuado totalmente, y entonces, pero bueno, en un momento dado, París tiene unos problemas, de espacios horrorosos, como Londres, como todas estas ciudades, que es que ya no cabe una mosca, ni alrededor, es igual, entonces, en el centro de París, se ha dado, después de 30 años, de no permitirlo, las fuerzas políticas, se han puesto de acuerdo, y hay una cosa, que se llama, triángulo de cristal, es una preciosidad, quiero ver si la han inaugurado, y entonces, se pusieron de acuerdo, para que se pudiera construir, este triángulo de cristal, que tiene 40 pisos, y es solamente cristal y acero, y es preciosísimo, pero preciosísimo, en el mismo centro de París, y bueno, en fin, voy a empezar a contarlo, porque lo estoy cantando así, caóticamente, en España, bueno, la primera ciudad española, en contar, me ha apetecido contar, lo que tiene ellos en España, porque he hecho una lista, de proyectos, que son muchísimos, pero tampoco quiero aburriros, o sea, en un momento, solamente deciros, que ellos colaboran, como personas inteligentes, que son con artistas, porque ya sabéis, que tampoco son máquinas, o sea, son muy ambiciosos, tienen proyectos maravillosos, en todos sitios, proyectos que ganan a concurso, que no es fácil, bueno, los primeros proyectos, en España, fue el primer proyecto, en España, yo no lo sabía, estuve en Santa Cruz de Tenerife, 15 días, fue en Santa Cruz de Tenerife, me llamó la atención, que en el puerto, había, como las piscinas, o sea, escaleras para subir, y la gente podía bañarse, podía ir al puerto, te tiraba la agua, y tal, en determinadas zonas, y digo yo, ay, qué buena idea, quién habrá tenido esa idea, porque siempre, yo me bañaba en el puerto de mi tierra, cuando no tenía el traje de barco, que hay ahora, y siempre tenía que salir, y arañarte, etcétera, digo yo, ay, qué buena idea, poder bañarse en el puerto, ¿no? Bueno, por el Santa Cruz de Tenerife, necesitaban, digamos, rehabilitar el puerto, se le había quedado antiguo, tiene muchísimo tráfico, como sabéis, pues una isla, ¿no? Tiene tráfico aéreo, y tiene tráfico también, de puerto, o sea, de agua, y bueno, entonces hicieron un concurso, donde se les presentó, en 1998, se presentó Renkul Haas, se presentó gente famosísima, y ellos, Herzog y de Meurón, es decir, una cosa, un inciso, la primera vez que yo estuve en Ginebra, me llamó mucho la atención, porque coincidí con una fiesta judía, que no sé cómo se llama, no sé si es la Pascua, no lo sé, en las cuales se coloca la menoná, que es los candelabros con siete brazos, para que no sé quién esté iluminado, no sé, en un pasaje bíblico, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención, Herzog es un apellido muy, muy judío, Azkenazí, que ya sabéis que hablan un alemán medieval, me llamó la atención, porque cada ventana que tenía una menoná, que son estos siete brazos iluminados, era judío, y yo digo, pero todas Ginebra son judías, porque ibas por barrios más modestos, estaban iluminadas las ventanas con los candelabros, ibas por barrios más ricos, y estaban las ventanas iluminadas, hablo de noche, y yo digo, madre mía, y se mantienen toda la noche, los siete candelabros encendidos, con velas, con lube eléctrica, etcétera, y yo digo, bueno, esta ciudad, son todos judíos, pensaba que había unos pocos, pero me llamó muchísimo la atención, me pareció una ciudad preciosísima, y bueno, pero yo me iba a Basilea, yo donde estuve en Basilea, y sabía un poco de alemán, y cuando llegué pregunté por una calle, qué inocente, niño Vicente, pregunté en alemán, a un señor de 80 años, por una calle, yo que sé, no sé, que es trase, es trase como street, pero en versión alemana, y me estuvo dando una charla, que yo dije, yo madre mía, ahora sí que no sé dónde está la calle, estaba muy cerca, y digo yo, bueno, voy a practicar un poco el alemán, el alemán ya sabéis que es una lengua fonemática, que es como el español, y se le nota mucho cuando hablan inglés, aunque el inglés tiene un 60% de germano, porque los saxón emigran en masa, tienen una genética, un 75% noruega, y después la migración de los saxón, y los frisones, y bueno, tienen un 60% germano en su lengua, un 40% latino, pero entonces resulta que, pero tienen un problema, porque los alemanes, como los españoles, vosotros, sin saber alemán, podéis leer un texto, y un alemán lo entiende, porque es fonemático, hay una correspondencia entre la grafía y los sonidos, pero en Inglaterra, hay una revolución en el siglo XV, no sé si el XV, nosotros la hacemos en el XVI, entonces, lo que se hablaba antes, era como un alemán antiguo, un inglés medio ahora mismo, no lo entendería, el Canterbury Tales, famosísimo, está como en alemán antiguo, y bueno, entonces no se corresponden los sonidos con la grafía, porque hay una especie de revolución de bowels, las vocales, y bueno, Dios mío, que yo voy por Gersos de Meurón, todo esto viene con la acción del nombre judío, el Canterbury Tales es Chousa, que es un libro maravilloso, pero hay que leerlo en inglés, porque si no pierden mucho, bueno, que se presentan a Santa Cruz de Tenerife, junto a Rencun Haas, Cruz Ortiz, Saera, Musawi, y yo que sé quién más, y bueno, que ganan el concurso para hacer el puerto, y de hecho, Herzog, le surgen después, le gustan muchísimo estos arquitectos, y le surgen otros trabajos después para hacer el museo de Óscar Domínguez, y bueno, y se hace una casa inmensa en Santa Cruz de Tenerife, el verané allí, en Santa Cruz se retira, digamos, a descansar, es una persona de 70, 71 años, que no le para el cuerpo serrano trabajando en todo el mundo, tienen proyectos en todos lados, llegan a tener 15 proyectos a la vez, bueno, una bestialidad, de hecho, desde que yo os hablé de ellos, ahora que puede haber pasado un año, digamos, he leído más cosas, y digo, madre mía, yo pensaba que había dado un semblante, yo estoy hablando ahora de los Pritzker, pensaba que había dado un semblante aproximado, y ni de lejos, ni de lejos es aproximado, madre mía, he estado leyendo 80 y tantos proyectos, y digo, ¡pua! En fin, voy a hacer como un reflejo de lo que han sido, pero ni de broma, son unos bestiajos, estos son arquitectos estrellas, pero son unas bestias trabajando, y además, ellos cuando se, el premio Pritzker, he de deciros que el premio Pritzker son 100.000 dólares, y se lo dan, creo que se llama Montebello, Monticello, Monticello, que es donde Jefferson, ya sabéis que es uno de los padres de la patria, de Estados Unidos, que está en el Capitolio, y era arquitecto, y entonces influye muchísimo la arquitectura de Estados Unidos, y entonces tenían su casa en Monticello, y entonces haces, ellos siempre, los Hyatt, los Pritzker, hacen una cena en el, yo que sé, en el Hermitage, en el, yo que sé, en el Capitolio, en Italia, y esta vez lo han hecho en un sitio emblemático, en la biblioteca John Fitzgerald Kennedy, y esta vez ha sido emblemático, en el Monticello, de, de, bueno, de este presidente americano, que fue, eh, arquitecto, y bueno, es un homenaje que se les rinde, ellos han encantado la vida, ya sabéis que les dan 100.000 dólares, y les dan unos medallones a cada uno, medallones de cobre, bueno, ¡ay! Tenerife, Dios mío, que ellos ganan una, un proyecto en Tenerife, que si, aquí hago digresiones, y bueno, y que allí quedan, quedan, ellos realmente, hacen, eh, la trama urbana, y el borde marítimo, hacen la remodelación del puerto, una transformación, que era, que era totalmente imprescindible, necesaria, y, bueno, y le dan una serie de equipamientos, eh, pues fíjense, yo vi en Tenerife, lo de Calatrava, y no caí, que lo del puerto, lo habían hecho ellos, ellos le dan como una infraestructura, de equipamiento, centros comerciales, lúdicos, deportivos, etcétera, etcétera, pero a mí me encantó el puerto, porque cada dos por tres había, como una escalera de estas de piscina, eh, y la gente normal se bañaba, se llevaban su bañador, se tiraban con el perro y nadaban, digo yo, qué buena idea para cualquier puerto, que cualquier ciudadano se pueda pegar un chapuzón, eh, porque Tenerife hace un calor, pero aquí también lo podían hacer en mi puerto, eh, bueno, este, esto realmente es el comienzo de una relación de amor entre Gersos y de Meurón, bueno, he de deciros que Gersos y de Meurón, dice, de Meurón dice que donde él falla Gersos es fuerte, y el otro dice que donde él falla el otro es fuerte, son como una especie de matrimonio, aunque ahora mismo ya os he dicho que son cinco, hay tres arquitectos más que están en igualdad, aunque la oficina lleva ese nombre, Gersos de Meurón, arquitecten, no sé si se llaman en alemán, bueno, ellos trabajan en Tenerife, y le encargan después, les gusta tanto, que le encargan, pero esto sin concurso ni nada, el Centro Cultural de Óscar Domínguez, que supongo que estaría en Lanzarote, no lo sé, no me hagáis caso, que acoge actividades como Sede Permanente, de la colección del artista canario, que bueno, allí Óscar Domínguez es Dios Todopoderoso, y en Barcelona, tienen también un proyecto magno, que también ganan por concurso, la Diagonal, que no sé cómo se llama, que ellos, lo que proponen en 1989, estoy hablando, pero ellos hacen famoso, ahora os lo contaré, al poquito de empezar, porque tienen muy buen instinto, son muy trabajadores, ahora os lo contaré con la Casa Azul, la Casa de Piedras, de Tábola, que ya no se ha hablado en otra ocasión, pero bueno, la pasaré por encima, etcétera. Quisiera ver los proyectos que ha hecho, desde que yo hablé, y no mencioné esos proyectos, porque yo mencioné los proyectos clásicos, de la Casa Tábola, por favor, estamos con los temblores aquí de agonía, bueno, y entonces, este parque que a veces se levanta, las plazas, estoy hablando de Barcelona, de la gloria, y tiene un auditorio, con un espacio de exposición, estamos todavía, todavía no habíamos pasado al euro, 8.000 millones de pesetas, que aunque no sean euros, sigue siendo una inversión magna, y lo que hacen es precioso, y bueno, y es un centro neurálgico del Forum 2004, es que estamos en el 80 y no sé cuánto, bueno, Jack Gersos presenta en Barcelona, maquetas del edificio, que se asientan sobre un gran cubo, y hay un auditorio para 4.000 personas, también contiene una especie de sala de exposiciones, de 2.000 metros cuadrados, bueno, voy a hablaros del estudio, ya he presentado lo que hacen en España, porque me apetecía muchísimo, tiene proyectos por todo el mundo, y a cual de todos más bonito, en Estados Unidos, tienen maravilla, maravilla, y además de eso, donde hacen un proyecto la gente, después muchas veces lo llaman para otras cosas, porque sin concurso ni nada, porque dejan muy buen sabor de boca, y eso es lo que tiene ser buenos profesionales, bueno, vamos a empezar de cero, en 1978, ellos hacen el estudio de arquitectura Gersos y de Meuró, que tiene su sede, como he dicho antes, en Basilea, ellos son Jack Gersos, y pierden Meurón, en 1950, ahora son los dos en 1950, y cerca uno de otro, en la misma ciudad, en Basilea, y los dos estudian en Zürich, estudian arquitectura, y ellos asisten al, es que no sé cómo se llama, en Swiss Federal Institute of Technology, de Zürich, ellos son famosos por la transformación, como he dicho antes, de la Tate Modern Gallery, que realmente es el Bankside Power Station, en Londres, Tate Modern Gallery, para mí, para el resto del mundo, es más fácil, el Museo de Arte Moderno, que es del año 2000, cuando lo hacen, realmente, ellos ya tenían prestigio, pero cuando hacen esto, son elevados al Olimpo, le dan el Riva, que los arquitectos dicen, que es mucho más fuerte, que como he dicho muchas veces, que es un premio de 1840, que lo da la reina, y todo, digamos, todo el colegio de arquitectos en inglés, lo premian, es una maravilla, y después le encargan, como he dicho, lo de los tanques, la ampliación, porque los museos, se quedan pequeños, que es lo que ha pasado también, con Rencho Piano, y el Pompidou, que quien toque el Pompidou, es Rencho Piano, bueno, ellos son profesores invitados, en un momento down Harvard, van un semestre, pero, también dejan tan buen sabor de boca, que habitualmente, todos los años, van a Harvard, Harvard 7, que dicen aquí, Harvard University Graduate School of Design, y entonces, desde 1994, ellos van a Harvard, no sé lo que pasará, en un semestre, o lo que sea, o un cuatrimestre, no sé, bueno, en 1998, son también profesores, empiezan a ser profesores de Zurich, no, eso es en el 99, es que mira, tengo que mirar la fecha, porque esto es, bueno, son con fundadores, de la ETH Studio, Basel Institute Contemporaneal, bueno, un instituto que tienen, de urbanismo, en Basileo, que realmente, son los que se dedican, es a investigar temas urbanos, el proceso de transformación, de urbanismo, ellos, tienen ejercicio, Pierre de Meuron, realmente es una sociedad, dirigida por cinco socios, como he dicho, Jacques Herzog, Pierre de Meuron, y después tiene, Christine, Bisbanger, 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 Askan, tengo que leerlo, porque son apellidos alemanes, Mergentaler, bueno, y Stefan Marbach, que son más gente, que tienen 70 años, que abarcan mucho, y tienen, y después tienen colaboraciones, con dos artistas, que son muy famosos, bueno, tienen un equipo internacional, de 38 asociados, y 362 colaboradores, ellos dicen, que cada vez, que tienen un proyecto, cambian el espacio, porque ya sabéis lo que pasa, nosotros en arte lo sabemos, y es que, resulta que, esclerotiza, si siempre trabajas con la misma gente, esclerotiza, siempre tienes que cambiar, porque es que resulta que, cuando trabajas con una persona, acabas vibrando con esa persona, y esa persona contigo, entonces ya, antes de hacer una cosa, ya sabes lo que vas a hacer, y la otra persona, sabe lo que tú vas a hacer, voy a pensar lo mismo, de los matrimonios, reciben pronto, un reconocimiento internacional, como he dicho, porque, en 1980, tienen la Blue House, que ya hablé de ella, largo y tendido, en Overville, en Suiza, en 1988, tienen una, la Stone House, que es una casa que revelita, y le dejan el muro de piedra, con todo lo que ha sido, solamente le meten, me parece que son, una guía, que son metálicas, pero la dejan también al aire, y queda muy bonito, porque se ven las diferentes, recuperaciones a lo largo del tiempo, de piedra de la casa, y es muy, muy sobria, muy minimal, eso lo hacen en Tabola, en Tabola, en Italia, en 1988, cuando están empezando, esta para mí, es la más famosa de todas, cuando están empezando, empiezan a tener ya, un grandísimo prestigio, en 1988, de apartment building, a party wall in Basel, en inglés todo, anda, anda que, entiendo que lo digan en alemán, si allí se habla alemán, que yo estaba allí viviendo, y me encantó, la amiga con la que fui a ver, vivía en un palacio, porque era familia rica, y dejaba la puerta abierta, y yo, por caridad, no dejé la puerta abierta, vivíamos en el centro, tenía la casa llena de frescos, como del siglo XVI, y yo, y ella, no, porque yo estoy en una lista, de mujeres maltratadas, y si, y si alguna quiere a medianoche, entrar a mi casa, y quedarse a vivir aquí, y yo decía, pues que toque el timbre, no, 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 la puerta abierta, y allá, que vivimos en la casa, con la puerta abierta, digo, mira, en España nos da un mal rollo, dejar las puertas abiertas, que para qué, pero bueno, dejamos las puertas abiertas, como son tan civilizadas, no entra nadie, y digo, y si viene una mujer maltratada, ¿cuánto tiempo está? El que quiera, digo yo, Dios mío, nos llevan 50 años, o más, bueno, en 1917, este proyecto, me encantó, me encantó Basel, me encantó, es como, yo pensaba en Paul Klee, que vivía en Basel, pensaba en Saussure, todos los que conocía yo, estaban todas las personas que admiraba, así, todos los grandes sabios, que en el mundo fueron, que vivían en Basel, hay muchos de Basel, y me iba también viendo, en vez de ir a ver los museos, me iba a la, iba con dos niñas pequeñas, nos íbamos al zoo, creo que conozco la mayoría de zoo, de toda Suiza, y era un zoo maravilloso, los tenían como hace frío, pues les ponía a los orangutanes y tal, todos tenían como cámaras, su temperatura perfecta, tropical, yo digo, madre mía, cómo viven aquí, hasta los orangutanes, súper cuidadísimos, bueno, en 1887, el proyecto que impulsa es el Ricola, que os he dicho antes, que el dueño de Ricola, tiene tanta fama, salen tantísimas revistas, que dice, bueno, me vais a hacer el resto de empresas, e incluso ahora, siguen haciendo cosas de Ricola, Ricola Storage Building, en Lauffe, en Suiza, bueno, la fama, le llega a Estados Unidos, con unas bodegas que hacen, en el Dominus, famoso, famosísimo, que meten como unas cajas, llenas de basalto, unas cajas de metal, que eso se utiliza en los ríos, para hacer puentes, y cosas de estas, en el Dominus Winery, en Jonesville, en California, en 1998, esa la hace famosísima, es como una tarjeta de presentación, en Estados Unidos, la verdad es que, más que la publicitarte, cuando haces algo bueno, ya tienes clientes asegurados, en 1992, está el Goetsch Collection, que es una galería, para coleccionistas privados, de arte moderno, en Munich, que dicen los alemanes, en Munich, que con esa galería, que hace, tienen también éxito, y comienza una serie, de museos y edificios, emblemáticos, porque Miucha Prada, que también la han cargado, me parece que en Nueva York, a Renkul Haas, ahora le encarga a él, a Hershey de Mouro, que le haga, una boutique, en el centro de Tokio, de 700 metros cuadrados, eso es, cuesta, madre mía, bueno, y entonces empieza a hacer, una serie, es preciosa, la he visto, y la voy a poner en el blog, una serie de edificios internacionales, como el, lo tengo que leer, Kispensmüll Museum, para el Grote Collection, Dysburg, Alemania, bueno, eso, un museo en Alemania, en 1999, es que son dificilísimos leer, hay como siete consonantes, y una vocal, y en 2003, qué cosas tengo, le hace a Prada, lo que se ha dicho, que es el, Aoyama, en Tokio, Japón, 2003, que es una pasada, porque realmente, aquí la escultora, os dice que son más que proyectos arquitectónicos, son proyectos escultóricos, son bonitos, son edificios emblemáticos, singulares a Maikere, menudo, menudo proyectos hacen, y después, en el 2005, yo creo que son listos para rodearse, de determinada gente, en el 2005, hacen el Allianz Arena, de Munich, en Alemania, y después, hace la nueva biblioteca, de Cottbus, para BTU, en Alemania también, es que Alemania tiene una capacidad adquisitiva, y en el 2008, hace el Estadio Nacional de Pekín, que lo habréis visto, con la inauguración, el nido de pájaros, la inauguración del Estadio, el Juego Olímpico, lo hacen ellos, con Ai Weiwei, que es maravilloso, en Beijing, en Pekín, que mucha gente, no quiso ir, muchos deportistas de maratón, y tal, no quisieron ir, porque dijeron que Pekín, estaba tan contaminado, que seguramente, harían un cáncer, si corrían allí, vamos, se llevaban, los etíopes, y entonces dijeron, con nosotros que no cuente, bueno, en 2010, voy a realmente, voy a dar unos cuantos proyectos, hasta 2014, cosas así, porque tienen muchísimos más, hace la Vittra House, la Vittra House, Vittra es el primer proyecto, que le dan a Zaha Hadid, porque el señor de Vittra, que es como el Ikea suizo, es muy osado, y apuesta por los arquitectos, tiene un buen ojo para eso, y hace un edificio, para presentar la Home Collection, de Vittra, en, en, en Wayland Rhein, que es, que es suizo, que el otro día, ah no, pues es Alemania, y en el 2010, bueno, en el 2010, hace en Miami, un proyecto para un particular, que se llama 1111, Lincoln Road, es una estructura, Lola, Lola, en Miami, tu tierra, saludos para Lola, que es Maruca, es una estructura, de uso mixto, para, de varios pisos, que realmente son, para un aparcamiento pequeño, para un pequeño comercio, restaurante, pues no sería tan pequeño comercio, ni restaurante, porque hacer un proyecto, Gersos de Mouron, que debe ser carito, bueno, y es también, una residencia privada, en Miami Beach, Florida, Estados Unidos, el 2010 se hace, Actelian Business Center, en Ausville, Basel, Suiza, Basilea, bueno, y últimamente, realizan proyectos, como el nuevo salón, de Mesel, Basel, Suiza, yo he visto en Suiza, un proyecto, de un teatro, de 1800, no sé cuánto, 1870, que le han hecho, que lo recuperen ellos, pero los que se lo han hecho, que lo recuperen, han dicho, que por favor, que no pierda, el barroquismo original, y entonces, han tenido que ceñirse, un poco, o sea, siendo ellos, yo digo, que difícil es eso, han tenido que ceñirse, a lo que le decía, al cliente, pero al final, el resultado, ha sido muy bonito, es barroco, pero lo han combinado, con toques suyos, y muy bonito, todo con terciopelo rojo, ahí, parece una película, de este, no me acuerdo, cómo se llama, este inglés, bueno, que son todas, muy morbosas, en el 2014, hace el Ricola, Crowd Center, en Laufen, que es el séptimo, el séptimo, que hace el séptimo edificio, para Ricola, que es la colaboración, que empezaron a hacer, en 1980, y que continúan haciéndolo, con ello, bueno, y, yo qué sé, en el 2014, hacen el, tengo que leer, lo que son palabras alemanas, Naturbarriagem, que es una piscina natural, pública, en el 2014, termina su primer proyecto, en Brasil, qué interesante, esto lo está viendo también, en la arena do morro, en el barro, Maeluitza, Maeluitza, en Natal, es el proyecto pionero, de unas propuestas urbanas, más amplias, una visión, para Maeluitza, eso lo hacen en 2015, y terminan después, seis proyectos, de una nueva estación, de montaña, en fin, no quiero aburrir, os contado más proyectos, espero que os haya gustado, Jarsos y de Meurón, son arquitectos estrellas, porque tienen una capacidad infinita, para rodearse de buenos colaboradores, y una imaginación poderosa, para, digamos, hacer nuevos proyectos, que tienen que ver con los anteriores, pero que son diferentes, espero que os haya gustado, mañana volvemos, al siglo XX español.